¡Hola, hola! Soy Sofitión Raider y hoy nos vemos en otro episodio de Warframe, que hablaremos de la build del Zúnica. Sí, la actualizada, ya con todas sus mejoras y demás, y como saben, su rol es ser un adresor. Sí, ese es el rol principal, es lo de capturar el VIP, ya no sirve, es una mierda, así que no vayan a pensar que voy a hacer una build de eso, antes lo hacía porque la verdad era una build basura el Zúnica. Sí, en efecto, el Zúnica era el peor cubro de todos, era. Ahora es útil, sí, debido a los nuevos mods. Así que, bueno, prosigamos. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Como pueden ver, tengo cuatro builds distintas y estoy haciendo una nueva dinámica en la cual deshago todos, bueno, no deshago, desarmo los mods para que ustedes vean cuáles son los mods que yo uso y armarlo con ustedes para que vean qué es lo que yo llevo. Así que, bueno, vamos a proceder. Primero que nada, le vamos a dar lo que es el mod de escudo básico, el de vitalidad, y por último, el de armadura. Hasta ahí me siguen, ¿no? Fácil, ¿no? Pongo los mods básicos de escudo, vitalidad y armadura para la mascota. Pero, como saben, los cubros tienen más vitalidad de lo normal, así que tuve que cambiar el orden de lo siguiente. Normalmente, yo pongo el enlace de vitalidad primero, sin embargo, los cubros tienen más vida de lo normal, por lo tanto, por lo general, solo sirvía si tenemos un buen tanque como Warframe para darle buena vitalidad. Así que, solo le vamos a dar lo que es el enlace de armadura, que nos va a aumentar más la armadura de lo normal. Como pueden ver, de 1050 subió a 1327. Y le vamos a dar los mods comunes de vitalidad y el de escudo. Hasta ahí, ¿no? Me siguen completamente. El siguiente, vamos a llevar dos enlaces distintos y obviamente ya sabrán cuáles son, que es el de armadura, enlace de armadura y el enlace de vitalidad. Normalmente, si llevamos un buen Warframe con mucha, bueno, con mucha vitalidad y buena armadura, aumenta sus stats más de lo normal. Pero, como pueden ver, el mod estándar de vitalidad es mejor que el enlace en este caso. Pero puede haber otros casos donde sea mejor usar el enlace. Es una opción abierta. Así que, le vamos a dar el mod comun de escudo. Y para el último, este es que gaste como 10 platinos por accidente, pero bueno, hay casos que vamos a usar en enlace de escudo. En los casos muy raros, en este caso que no lo es, pero en los casos muy raros que nosotros tengamos un Warframe de los pocos que usen escudo, vamos a usar el enlace de escudo aquí. Y obviamente, le vamos a dar lo que es armadura y vitalidad básica. Aquí tenemos con la sección de los mods básicos de escudo, armadura y ya saben. Ahora sigamos con los mods de verdad que normalmente ustedes quieren ver. Así que, le vamos a poner lo que es primeros auxilios, kit médico, que es la regeneración de salud y el tiempo de reaparición en caso de que se nos muera. Es prácticamente lo mismo en todas. Nada más que lo pongo en todas para que ustedes tengan la oportunidad de ver el mod. Ya saben que es el kit médico. Es el único mod que tiene regeneración de salud porque... Esto lo consiguen, de hecho, en... Creo que es en Index que lo consigues. Es muy común, aunque sea dorado, es muy común. Y el siguiente mod que le vamos a dar es nuestro radar de dragón. Esto lo pongo en todas mis mascotas porque yo me siento súper mega cómodo tener el radar conmigo. Me muestra el loot, me muestra los enemigos, nos muestran los alijos, sí, nos muestran los alijos también. Nos muestran también los medallas en caso de que estemos farmeando reputación. Así que sí, sí sirve. Esto sí sirve. Y le vamos a dar otro mod que es el de recoger nuestros objetos. Sí, es un mod muy básico. Eso lo usamos en todas las mascotas. Es recoger los orbes, la munición y todas esas cosas. Es la razón por la que llamamos mascotas. Es la única razón. Bueno, no la única. De hecho, es la razón principal. Y de aquí mismo van a decir, ok, veo todo lo que estás poniendo. Es muy básico. Es algo que pones en todas las mascotas. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que voy a poner? No vamos a ponerlo de VIP porque no sirve. Ya es un desperdicio usar este espacio para poner eso. No vamos a poner esto. Con los nuevos mods ya tiene daño auténtico. Obviamente le vamos a dar a ejecutar porque en caso de que sea un meko normalito, si lo matamos. Y eso lo vamos a usar en toda nuestra adbid. Le vamos a dar a ejecutar. Que a veces incluso nada más es para retener un enemigo y hacer el meme de que está haciendo algo. Aunque a veces no lo hace. Pero a veces sí lo hace. Así que mantenerlo ahí es 120% más de daño. Algo es algo. Le vamos a dar lo que es este del mod de daño básico. Es el que nos da 330%. Es el único mod de daño. Lo ubican fácilmente. Lo deben de ubicar. Que es el único mod que nos da daño adicional. Las mascotas lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá también. Que es el mod de daño 330%. Entonces, ¿cómo aumentamos más nuestro daño? El daño básico no es muy útil. No hace mucho. Le vamos a dar daño trítico y probabilidad trítica. La mordida. Que es un mod que yo compré con platino. No lo farmeé. Es muy difícil de farmear. Si consigue la oportunidad. De hecho lo voy a poner ahí para que se vea bonito ahí. Si tiene la oportunidad, farmeenlo o comprenlo. Yo lo compré porque es muy difícil de conseguir. Y sí. Vamos a poner mordida. Y nos aumenta el daño trítico y la probabilidad. 43%, pero el multiplicador es 9.6. Es una barbaridad. Ese multiplicador es una barbaridad. Sí. Le vamos a dar mordida. Y tenemos daño y probabilidad trítica. Pero sin embargo, esto no es suficiente. Y tenemos un 5% de estado. Sí. Sé lo que ustedes piensan. Oye, si le ponemos viral. Jajaja. 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 Solo un 11%. Es una mierda. Lo pensé mucho. Lo pensé mucho. Lo pensé mucho. Lo pensé mucho. Estoy viendo qué mod le puedo dar para que nuestro cubro haga daño de verdad. Porque la verdad ha sido un meme que no hace ni madres. O sea, era una caca. Sin embargo, los nuevos mods, hay un nuevo mod que nos puede ayudar a hacer daño, que es vínculo momentáneo, aleluya, este mod hace que nuestro cubro única sea útil por una vez al matar un Eximus nos da daño elemental random por 30 segundos eso es bastante, 30 segundos cada vez que matemos un Eximus nos da dar un elemento aleatorio por 30 segundos, se puede cambiar o se puede resetear con este daño trítico bueno, con el daño trítico y el daño elemental ya podemos hacer daño de verdad, esto es lo que hace que el cubro pegue bastante obviamente, vínculo momentáneo se encuentra en la tienda de pesca de fortuna, ahí lo compra de hecho con reputación, ahí lo compra ¿dónde está? vínculo momentáneo para que sea bonito aquí, oh dios ahora se ve feo, no perdí balance, ¿saben qué? voy a mover esto para que sea bonito, aquí oh sí, ahora se ve bonito disculpen, soy un poco estético en esto, así que sí, sí sí, 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 no tiene nada no, 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 no gano nada haciendo eso pero es cosa de estética de hecho, ¿por qué moví esto? ah, ya qué importa así que, acá y ya lo tengo todo bien como saben, esa es la build del Zúnica prácticamente esto es lo más óptimo que pude encontrar para que sea útil porque ya saben que el Zúnica era un meme era una mierda y el vínculo momentáneo hizo que realmente tuviera utilidad este cubro y ya saben bueno me pueden apoyar con un like y un seguimiento si es que quieren ver más contenido y apoyar mi canal eso ha sido todo y realmente nos vemos hasta la próxima, ¿sale? chao, bye bye 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 chao, bye bye